El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rapoponpon, rapoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapoponpon, rapoponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor en que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rapoponpon, rapoponpon Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió En tu honor frente al portal Solo con mi viejo tambor En tu honor frente al portal Que te puedo ofrecer Gracias.